Hola que tal, bienvenidos a este video de unboxing de un control de Playstation 4 DualShock Y aquí está, el modelo es Orange, Anaranjado Atardecer, así sería, o Sunset Orange Aquí está el modelo para que lo puedan ver Ahí está, Sunset Orange o Anaranjado Atardecer Y bueno, ahí viene el modelo que es C.U.H.Z.C.T.2U Que sería un control Playstation 4 pero de segunda generación Y bueno, vamos a hacer el unboxing Que es, bueno yo previamente ya le había quitado estos Que es muy difícil de quitarle las Y bueno, vamos a abrirlo Y es un control inlámbrico DualShock Y bueno, yo nada más, ya había comprado la consola Y bueno, en este caso, muy importante para que se den cuenta que es original Es la caja La caja viene así, viene esto en cuadradito y aquí el control se atora Muy importante, bueno aquí trae este, esta calcomanía Ahí dice donde es importada y todo Y bueno, muy importante acá la etiqueta Del código de barras Y ahí viene el número de El número de, digamos de producto Que es este, también lo pueden buscar en internet Como 332.43 O también el de acá Y les va a salir exactamente el mismo control Bueno, en este caso yo no lo compré en tienda Pero ya me hacía falta un control Para armar las retas en el FIFA Y en este caso, bueno Aunque no me guste el color Pero pues para mí me va Va a ser bueno Porque va a permitir diferenciarme con el otro control que ya tengo Y bueno Es bastante ergonómico este control Con su botón central Todo, todo, todo Al parecer está perfecto Y aquí en la etiqueta también pueden checar que es original Porque en el código de barras Trae solamente números Y la etiqueta viene con las letras pero opacas Y viene ahí en modelo Debe traer los logotipos originales De la Federación de Comunicaciones La norma oficial mexicana, etc Entonces Pues está bien el control Y bueno Este es pues lo voy a utilizar para jugar Retas en FIFA Y aquí se conecta nuestro Nuestro manos libres Y de este lado se conecta para Para alimentar Muy buena, muy buena opción Su precio ronda entre los 1400, 1200 Hasta Hasta 1900 1900 Los hubies llegado a ver en diferentes tiendas Hasta 1900 Muy caros Y bueno A mí en esta ocasión me costó 900 pesos Lo agarré de oferta Y me costó 900 pesos Ahí está Control PlayStation 4 DualShock Y bueno Voy a probarlo para conectarlo A la PC A celular Android Y en este caso A mi consola PlayStation 4 Pro Y bueno Hasta aquí este video Espero que les haya gustado A mi consola